Esto va dedicado a todo aquel que tiene un ser querido en el cielo Y ahora en navidad le hace saco de falta Escúchalo, de parte de Javier L.M.H. Tan Ori en sí y este igual es Dale oído y dedícate a tu ser querido Y me duele el saber que no te tengo Ya no puedo más con este sufrimiento Pasan los días, los meses y no te veo Te toco la muerte y todavía no lo creo Y me duele el saber que no te tengo Ya no puedo más con este sufrimiento Pasan los días, los meses y no te veo Te toco la muerte y todavía no lo creo Yo no aguanto tanta soledad Los días están pasando y entre meses avanzan más Y es que yo no aguanto tanto sufrimiento Yo te quiero en la tierra y ya volaste para el cielo Yo sé que algún día te volveré a ver Yo sé que volaste, me tocará entender Recuerda el bien tu rock, por el caliente de tu piel Y ahora en navidad me voy a entender Estamos en navidad y me toca recordar Que hace años que partiste y me duele aceptar Reconoco que algún día te podré abrazar Mientras tanto sigo triste pensando en tus rotos Me duele tu partida, me consuela una foto Te fuiste de repente, ni siquiera me avisaste Solo tengo tus recuerdos, me mata la nostalgia Saber que ya te fuiste, ver tu cuerpo en una caja Vieja yo te extraño y los recuerdos me hacen daño La época más triste, ya casi el fin de año Cuando suena el cañonazo te entrelacrimen mis ojos La familia es incompleta y muchos amigos en el cielo Me dan ganas de llorar, solamente de pensar Que no lo tengo a mi lado y no lo puedo abrazar Solo le pido a mi Dios que me dé fuerza y voluntad Y que me dé sabiduría pa' poderlo aceptar Se muere quien se olvida, no se muere quien se va Por eso es que en mi mente, tú siempre vivirás Y es que ya no aguanto tanta soledad Los días están pasando y entre meses avanzan más Y es que yo no aguanto tanto sufrimiento Yo te quiero en la tierra y ya volarte para el cielo Y me duele, el chavo el que no te tengo Ya no puedo más con este sufrimiento Pasan los días, los meses y no te veo Te toco la muerte y todavía no lo creo Yo estoy harto de tanta melancolía Vina yo sufriría si se iba la vieja mía Creo que no comería Pero eso es lo que es la mente mía Para mí no, brother, eso es fantasía Que no creen mujeres, mi vieja me lo decía Porque te pintan un mundo y te llenan de fantasía Dale mente a lo que digo y cámbiame la melodía Yo estoy harto que me digan, digan que yo soy un loco A la gente ignorante como tú, my brother, yo no lo conozco Cuando yo tenía seis años se murió mi bisabuela Mandaron la noticia para que me desparcharan de la escuela A mi lado yo no quiero ratas, chupa sangre y menos sangre y huela Si yo me permitiría estar un día con mi bisabuelo y también con mi abuelo Que haría lo que sea para estar con esas dos personas debajo del cielo Pero ellos son pasajeros de ese avión, ellos pagaron el vuelo Tienen que hacer pasos de aquel que compró ese vuelo, que compró ese vuelo Yo amo a mi familia y que va a ser mi bisabuela y también mi abuelo Yo, ha, LNC, ha 12 de mayo me dan las noticias de mi papá Que él no sobrevivió, que Jehová lo mandó a buscar 10 de julio, mi cumpleaños y no lo veo Lo paso con mi hermano pa' alejarme de los fariseos Pa' nada porque ni los amigos te van a consolar Y cuando te consolan, critican por atrás Te estoy diciendo esto, aunque sé que no te voy a importar Ya que tú querías saber, déjame terminar la Navidad Pa' mí en verdad, y eso no existe Grábate lo que te estoy diciendo, no lo cojas chiste Pa' ti si existe porque tu familia está completa Pero para mí no, porque la mía está incompleta 31 de diciembre, dime a quién yo voy a abrazar Solamente a mi mamá, porque mi papá no está Sé que está bien, porque Jehová lo mandó a buscar Solo le pido fuerza, pero este dolor poder aguantar Me permitiría estar un día con mi bisabuelo y también con mi abuelo Me haría lo que sea para estar con esas dos personas debajo del cielo Pero ellos son pasajeros de ese avión Ellos pagaron el vuelo Y deje a ese paso, la que es el que compró ese vuelo Él compró ese vuelo Y me duele, el chaval que no te tengo Ya no puedo más con este sufrimiento Pasan los días, los meses y no te veo Te toco la muerte y todavía no lo creo Yo, Javier L.M.H. Presen P, a todos los hermanitos caídos Presen P, mi abuela Presen P, Poli Yo, tu familia te traña, man Yo, es igual es Bloque 0330 R, la serie represent Yo, Luisito produce Y Chocha Record Jonathan Tiger Henry RS Yo, Javier M.H. Cano Oriency Hey, yo soy Cano Oriency Ah, Melvin Flow El Ramper Daniel Mundial La Sustancia 21 Esto es pa' los caídos Que en verdad, en verdad Uno lo tiene en su corazón Y de todo corazón Están en la gloria Yo, R.P. Jacoba Yeah R.P. Eh Bon Aire Misal la melodía Ah, restricción H Yo R.P. Cynthia R.P. Alex El Gallo Misal la melodía Yo Hablamos nunca, baby 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 Gracias.